Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Cristina, la directora de CLAP, y decidí esta tarde, antes de la presentación, probar hacer el maquillaje a mis hijas, que también se presentan mañana, y nos pareció divertido filmarlo, a ver si puedo darles tips y ayudarlas, y vamos a ver qué tal. Realmente nunca las he maquillado, he estado tomando cursos y leyendo, y vamos a ver si nos sale todo bien, ¿ok? Así que vamos a empezar. Ella es Amalia, mi hija tiene 7 años, se presenta mañana, entonces tenemos que ver que toda su cara y sus ojos estén bien limpios, es lo principal antes de empezar, ¿ya? Luego, secamos, si es que hay algo de humedad, de exceso, lo vamos a sacar. Muy bien. Ahora, así se ve, ya. Ahora, vamos a empezar. Yo, por experiencia, prefiero empezar con los ojos, cosa que si algo ensucia, podemos limpiar, y de ahí ya al colocar base y todo, ya no va a haber ningún problema. Ya, así sean chiquitas, me han comentado que lo más recomendable es usar un corrector de ojos como base, para que no se les salga el maquillaje, y de esa forma se dure todo el tiempo que van a estar en el teatro. Entonces, lo colocamos, lo pueden poner con el dedo, yo tengo esta brochita, que no es que es para esto, pero me gusta usarla para esto, y de ahí lo aprecemos con el dedo suavecito, para que no le moleste. Cualquier corrector, tapa ojeras, sirve como base, para que no se nos corra el maquillaje. Sí, cualquiera sirve. Esto es un buen tip, que hasta a todos nos sirve. Le vamos a poner un poquito abajo, mira hacia arriba, porque vamos a colocar algo de delineador por abajo, entonces también vamos a colocar aquí el tapo ojeras, quito, mira hacia arriba, eso, así, entonces mira hacia arriba, lo esparzo, muy bien, ya. Ahora, me miras, vamos a arrancar. Primero, con una brocha gruesita, que no tenga pues polvos oscuros, ya, una así, mírame acá, señárame acá, algo así. Vamos a coger un color base, un color que dé brillo, puedes acercar aquí, a que vean. Mi hija Valera me está ayudando, ella también se presenta. Este color, estoy poniendo un color crema brillosito, ya. Vamos a colocarle, y esto lo voy a colocar en todo el ojo. Si ven, es más o menos el mismo color de su piel, no tan cerca, vale, es un poquito más lejos, ya. Eso sí, es que no es que se ve nada, a Lea le preocupa que no se ve nada. Bueno, las mamás sabemos que todo cuenta. Ok, ahora voy a pasar en todo, aparentemente, esta parte de aquí se llama párpado móvil, y en el párpado móvil voy a colocar, tengo este polvito que me regalaron, que es como un cafecito, como un bronzer, esto voy a colocarlo todo en el párpado móvil, porque esta es bien blanquita, me parece un color que va a ayudar a ir definiendo. Si ven, como solo donde estaría, digamos, arriba de la bolita, o sea, por encima de la bolita del ojo, es lo que estoy colocando, nada más. Y luego acá, eso.